Con la licencia de ustedes Espero no causar daños Aquí comienza el corrido Del buen Renato Avendaño Si sale un poco bravío Que no les parezca extraño Aquí el rancho, Los Naranjos Lugar que lo vio nacer La colonia Guadalupe Esa lo miró crecer Por Curiacán, Sinaloa Lo deben de conocer En puro carro del año Lo miran por donde quiera De Curiacán a Tijuana Después brinca la frontera Con una super comando Que siempre porta por fuera Le gustan mucho las hembras Y también jalar la banda Le tocan mujer bonita Cuando se halla de parranda Afortunado en amores Por donde quiera que la anda Sus hermanos lo respetan Por su astucia y su valor Todo el tiempo ha demostrado Que la palabra es honor Que la palabra es honor Reconocido lo tiene Entre todos el mejor Ahora si ya me retiro Con destino al malecón Se escucha tronar la banda Y me brinca el corazón Se va a rehen a tu avendaño Hombre de mucha razón Hombre de mucha razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!